Y yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír Tú eres para mí, yo para ti, el destino me lo ha dicho Y la luna está de testigo, que tal entra para ti Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti y es que como tú no he ido, como tú no he ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere, solo yo y solo yo Cambiaría todo por ti y es que como tú no he ido, como tú no he ido Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo que me pasó